muy buenos días amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva semana en mdq team estamos rumbo a mar chiquita hoy vamos a hacer una pesca en lagunas con todo el equipo y más también más también la verdad que somos una banda y bueno estoy yendo a buscar mi bote lo vamos a tener que limpiar primero porque hace como tres años que no lo saco así que lo vamos a buscarlo vamos a limpiar vamos a comerlo un poquito y nos vamos rumbo a juan y juan en busca de los pejes reyes que dicen dicen que están saliendo así que muchachos primero vamos a parar en acá en la escollera de tandil a buscar un poquito a carnada y le metemos pata que ya es tarde vamos amigos acompáñennos venimos a fuego el negrito como vamos no tanta como cabría esperar anoche tuve cumpleaños acá hasta las tres de la mañana le dimos fuerte a la milonga y hoy estoy cansado y la verdad para dónde van juan y juan primero vamos a buscar mi bote y después iremos a y después vamos a al peje al peje está saliendo que nos dijeron así que por el lado del mediano vamos a chumear saluditos saluditos muchachos saluditos para los que preguntan siempre anclas y fondeo está casi completo acá faltaría el portacabo que lo pueden ver no sé no he visto por acá pero si no lo pueden hacer en el tutorial que tenemos y las palas las palas que también es otro tema que muchas veces rompen porque apoyan en la arena apoyan en el barro para salir y está la palas la pala separada que es como repuesto está buenísimo así que muchachos ténganlo en cuenta junto con un montón de cosas si tenemos los posacaña los posacaña están excelentes excelentes con travitas para que no se vayan lo podés sacar lo sacas y volvés a poner para agarrar y los más altos porque sirven para el lenguado para cuando vadiás ponés la los de los más cortitos para playa rollo están buenos buenos saludos hay algo de saluditos saludos saludos mientras voy caminando así van viendo las cosas para julio más allá de veras a te y el coco colo colo de kilmes martín rodríguez de malvinas maqui castaño de baicarse leandro y rosana de lomas de zamora muy bien lomas de zamora la ropa especial todo lo decía lo que usamos nosotros angelito de mar dejo me bajó un cacho la música a esta por si sale el copyright viste que después no podemos cobrar estamos leandro cutrupia de italia de italia si de italia que es un italiano acá no está vive en italia mira los vídeos y por favor dijo que los saluden es de verdad leandro un abrazo grande suscriptor de ustedes leandro cuando quiere cuando quieras que vayamos a italia hacer un coso avisanos y danos estadía nomás nosotros pagamos leandro pero excelente leandro muchas gracias pedro de monte grande daniel de la plata cristian ingeniero pinzón de necochea de necochea mi ciudad querida necochea que grande anael y gustavo de mardel y llago de tandil por qué cuál anael 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 y gustavo de mardel por qué dijo que iban a decir a nadie pero sabemos que el paisano lo echaron de la escuela a mí y yo sí sí lo echaron posta que estaba el grado rompiendo no 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 terminó directamente me parece que se perdió con alguno y dejó y nomás algo hizo una cosa no me acuerdo cuál fue la historia pero algo hizo bueno gente vamos a llevar unos camarones y nos vemos en sacando el bote yo nos despedimos de lejos ya chau chicos con la mejor carnada y la picada la picada muchachos cuando vengan acá compren picada multi propósito explicada para los pescados y picada para ustedes no se van a arrepentir en la tremendo vean bien las cosas de más allá que son amigos nosotros siempre los tratamos en propaganda pero vean las cosas de hierro tan maravillosas maravillosa bueno muchachos sigo viaje que ando apurado qué lindo me queda no mentira no me queda lindo pero está calentito el otro día un suscriptor preguntaba por qué parábamos cada día que íbamos los autos la mitad de la calle porque acá en la mitad en este sector de acá donde estoy yendo es donde se paran no se puede estacionar sobre los costados acá cada ciudad tiene sus cosas esa calle es así bueno muchachos seguimos viaje me agarró y pongo bueno acá estamos llegando juan y juan se va de tripulación estamos complicados renegando con las cámaras son muy chiquitas bueno palmó el trailer de el carilú cuánto hace que no se veía el carilú en las pistas mirá fullmaster y el canal 2 en pirán quedó medio descolorido acá la vieja la vieja de medio cutín hay varias para sacar y yo también está no pescabayre planeta pesca que grandes carilú bueno ahora vamos a entrar bajamos con el dog dog 2 son prolijos ustedes se ponen cinturón para dentro del campo olvídense que vaya a hacer yo lo mismo olvídense y menos con mi y primero con mi tripulación mi tripulación para le vamos a preguntar esto y tenemos a sandrito el peluquero al gran pablo que pescadores pablo este hace mucho no nos traíamos después de esto no tiene que cocinar olvídate se subieron aquellos dos se subieron aquellos dos y que hicieron se supusió en cinturón los dos entre el campo y una parada no pretendan que yo haga lo mismo yo llego desesperado el campo que voy por la ruta desesperado para entrar en la ruta se dice no es reflejo está bien parte nadie va a decir en el auto a veces grita la radio a veces bueno acá estamos entrando llovió toda la semana así que el camino charco hay obviamente pero está seco está bueno camino camino como se llama esto en conchillado esto es recreo juan y juan recreo juan y juan no lo pudimos mostrar la entrada porque la cámara estaba empacada pero donde es donde yo hago mis mejores pescados en el poliqueto si no sobre el poliqueto en recreo van y juan recreo van y juan bueno la rompemos y bueno voy a entrar con el doc yo entro con mi primer oficial a bordo hoy tenemos mucho mucho bote tenemos porque hoy es mi tripulante el regreso el regreso después de la que el famoso famoso accidente del poliqueto finalizado por todo lado bueno hoy vuelve el poliqueto a surcar las aguas bonaerense mira no sé si hay no hay luz pintura roja no se seca más esa pintura que compraste pero yo porque lo cargué ayer lo agarré y me pinté vuelve a surcar dos meses entonces un mes y medio no se seca vuelve a surcar no dos meses no se seca más la pintura donde compraste la pintura de esa no sé va a surcar las aguas bonaerense nuevamente el gran poliqueto y hay otro otro la reflotación de la reflotación del cariluque hace años que no lo sacaba más mugre tiene el cariluque pero bueno ahí tuvimos unas peripecias para cargarlo ya lo cargamos el trailer no da más el trailer va a tener que hacer está podrido está podrido el trailer por eso cargamos arriba la camioneta tuvo que salir por otro lado le pegamos no sé como lo del peaje no le cobraron más le tendrían que cobrar el que tiene tanta altura va a pagar lo mismo que yo que vengo bajito y si se baja lo mismo le preguntaste cuánto pago no no lo pregunté a la paga de los mismos 50 más y sale recetón mira que tenga que superar la del doctor la colita de cuadril del doctor pero esto aparte que esto aparte de arriba de la cocina arriba de ahí tenemos el título paseo la cocina del poliqueto si tenés almorzando está inaugurando va a estar inaugurando también en la cocina la cosa porque el doctor traidor que va en el otro vehículo me dijo pero que cuando compré yo mi súper cocina esa porquería y ahora armaron todos yo estaba de viaje de vacaciones y merecía vacaciones armaron todo y no anafes ya tenemos me dijeron la mía y hoy no pude encontrar la del tuyo trae la mía la salvadora están podando las plantas con el bote como lo miran todo toda la rama enganchada arriba qué manera ver agua qué lindo qué linda está la laguna volumen la rompemos hoy hoy nos sacamos una mierda pero no hay tanta agua que baja está la laguna qué manera de cambiar nosotros ya todas las ramas enganchadas podaste se va cerrarme la cerrarme que voy para adelante llegamos al sector carnicería se están preparando por el mediodía y todavía no no salvamos no más importante igual habría que haberlo dejado oreada antes de llevarlo así qué oreada es esto no se cuenta eso de qué pasamos no, no, si te estaba entre free te estaba más congelo ché Juanpi no sale más duro cuando está corrido no está corrido si pues se estresa, larga por el bolso no ¿qué? ¿ves ese cuchillo el mío? no no sé mío, mío no, no dame la línea no quieras te lo está churando con el... ¿o qué? con la chaira le hice una... no te ques hueso Sandro jajaja ahora me lo decís ¿qué? ¿no me dijiste que venía tu sobrino conmigo? ¿sí? ¿no? ¿qué pasó? uh ¿que le quería mamá este? ¿no, está loco? no, no, no el día que viene... cambió cambió este chico cuando te pregunté a vos me dijiste como pueda y ahora me venía a pedir pero no está tremendo como cortamos los cortamos no que no sé que hacerlo la plancha y el equipo de aguado el equipo de aguado como no humillado una vez que flote no humillan quizás pero no podés el chapa del tero tiene tanta bosta en las botas que no puede hacer fuerza al etero fuerza fuerza los corrales te ayudo a cargar tus cosas gracias la colita de cuadría que le hicimos comer el otro día que estaba solo sólo es cuánto vale eso que le digan venite a comer con nosotros ahora yo te hago una pregunta me ayudan bueno vamos a ver si mi primer oficial vamos disculpen me ayudan a llevar las cosas que son pesadas que grande a ver no ponete ponete la ponete la envidioso no seas envidioso no seas envidioso no seas envidioso estás para ir afanar cajero sub cero frío o no jajaja queso que barra che no 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 ahora yo con campera sebastián recién aparece con wader no no está desde hoy con wader yo que no veo mi bote chiqui el bote no tiene el asta como no le echaste el asta no todavía no lo echó bueno embarcaciones en marcha el carilú de nuevo en el agua en el agua 5 años 5 años sin la botadura del carilú y el yamaha y el yamaha el yamaha otro santo pero ve al tero ve al tero ve al tero como salió chocando gente vos sos un inconsciente darle ese bote a tu hermano sos un inconsciente un suicida bueno está un poquito pesado en el agua jajaja este va a chocar va a chocar va a chocar va a chocar pero anda la salada anda la salada necesita agua de dos metros de profundidad y 500 mil hectáreas va a andar y viene para este lado ahora nos choca a nosotros esto está saliendo agua ve todo en condiciones si a ver que después del cambio está haciendo un drift te pega la taca habitando qué es ese bote sabés como anda acá mirá que ellos no pudieron terminar de cargar las cosas todavía dale loco vamos a calentar motores nosotros van problemas van con muchos problemas van no ajustaron el tapón dice jajajaja problemas técnicos me parece que se viene la enganchada No ajustaron el tapón Si tiene el ancla yo Está complicado Está muy abandonado Pero no me ajustaron el tapón Que acá adentro hay canto bomba No entienden nada No entienden nada No saben lo que es eso ¿No tiene pasajero? ¿Qué línea pongo? De fondo Bueno, aquellos están pescando abajo Así que ponenle un pata ¿Un X-15? X-15 Yo mirale si es que ellos sacaron Yo voy a poner flotón Ya estamos en un lugar de pesca No podemos gritar hoy Porque mucha gente ¿Eh? ¿Quién no vamos a poder gritar a nosotros? Che Sego está lerdo No he tirado sego Estoy entrenando caña nueva ¿Estás entrenando caña? Ah, la caña te conseguimos en... ¿No era que no la iba a traer porque era muy larga? ¿No sé qué dijiste? Tengo dos ¿Arriba el poliqueto? Sí Qué grasa Qué grasa Y Pablo también está entrenando caña Yo tomé esta cañita ¿Te falta sacó un tramo? Qué pavo ¿Qué le falta sacó un tramo? Vete el team aguado Ya sacó uno recién Bien, bien el team aguado ¿Eh? Bien ahí ¿Cuántas bojas tenés, Marcelo? ¿Eh? ¿Cuántas bojas tenés? ¿Tres? Falta una No, Juanpi Estarías viendo poco Ahora me voy a poner los lentes Ah, ahí me gustó ¿Me tenés fe? ¿A quién? A mí ¿Qué bajas? ¿La tiras de agua ahí? No sé, no lo entiendo ¿Qué dice? Si va a ser así No entiendo por qué tenemos tanta agua dentro del navío Sí, hay agua Capaz que porque Pablo no te ajustó el tapón No, pero yo Me olvidé ese pequeño detalle Esa pavadita Esa pavada me olvidé nomás Pero bueno ¿Pero quién es el capitán de ese navío? Él ¿Quién tiene que chequear? ¿Quién tiene que chequear? Él Vos, Eva, que sos el capitán de tu navío ¿Chequeaste el tapón? Ay, mira el agua A ver si tiene adentro ¿Qué? Sí, dijo Primero miró a ver si había agua Miró a ver si había agua No, lo puse y lo chequeé Pero Cinco años Cinco años sin meter El tapón podría haber faltado Che, cinco años sin meterlo entre el agua ¿Qué es eso que tenés entre el agua? El portagoya Ah El portacabo Portacabo, perdón, no portavoz ¿Perdí un piqui? No Me jodé Él le tiró arriba Perdí un piqui y le tiró arriba Tu compañero es tremendo No, estamos mal No No hay coordinación Sus vacaciones arruinaron su No, pará, Doc Te engañó Te engañó Pará, Doc No te pongas mal Ya nos vamos a acomodar Qué manete Qué quilombo tienen ahí Cómo línea fea Hermosa la línea Una X15 Hecha por mí Una X15 livianita Tuvo ayer toda la tarde Para hacerla Y vos le decís que es línea fea No, pero No, no Si consultó hasta el nocio En el geográfico ¿Cuántas veces te mandó un mensaje? Te digo fea Toda la tarde Toda la tarde Sí Y tus tutoriales subieron como 60 reproducciones cada uno Los de nudos ¿Sabes lo que le veo? Muy descolorida la boya que le pusieron Ah, es la que había Es la que había Esa es la Está en Pirán No quisiste No, ¿dónde la compras? Está en Pirán Escuchame Ah, Sandro Pero vos tenés alguna boya de negocio, ¿no? Algo me ha quedado No, pero son más largas Ya las estuve Son muy grandes Y no tenía ningún interés No, yo le quería poner todo chiquitito Por acá Está choto el pescado Sí Es muy celoso el pescado Me ha contado acá mi Mi tutor Pescadorí Bueno, algo vamos a sacar Vamos ¿Aquella allá mía? Vamos, Pablo Acá arriba el bote Arriba el bote Vamos Con paciencia Grande, Pablo Grande No me podía defraudar el sobrino Acá estamos Puedes engancharlo ahora Pablo presente, querido No me metas el rin en el agua Te pido por amor de Dios Y ahora Y ahora lo voy a sacar Ahora se les complicó la vida Estaba demasiado fácil, viste Che Mirálo al chambol Mirá el chambol Movimiento cerrático empiezan Empezó a ver murmullo y movimiento Eso es como No, no Perdí el puntero Che, lo devuelvo Lo que vos quieres es tuyo Y pechiquito, no Y tiene los 25 centímetros reglamentarios Puedo hacer lo que vos quieras Mirá, 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 se va Al lado del bote Eso es El movimiento en el poliqueto Es lo mismo que cuando te meten Che, pará Ese es lindo Empezás el movimiento en el banco Hay movimiento en el banco rival, señores Se vienen los cambios Bien, se va Está acá nomás el pescado Si a vos te gusta el pescado, dejálo Sí, por eso lo dejé Dejálo, dejálo que a Pablo le gusta Dejámelo, dejámelo No, no, el chiquito Dejálo Pero este se come todo Tiene hambre Tiene este, sabés lo que No, frito Es de hambre eso Hambre viejo Dijo que Acá no es hambre de ahora Es hambre No, no, hambre viejo Hambre de larga data Marce Marce ¿Qué le pasa? Hay movimientos en el equipo Hasta la caña Cerró el doctor Hay movimiento en el equipo En el banco superior De cargarios No, paré el puntero Se vienen los cambios Entrando en calor Revuelven, tiran las cosas para arriba Dentro del cajón así Se vienen los cambios A ver, va acá ya Vamos, Pablo ¿Querés que te tenga la punta de caña? Dame Sí, por favor Estoy muy complicado Dame porque te veo muy enredado Está enredado mal Y sacó un pescable Y enredó todo Bien Viene ahí Pablo Pablo, explícale a los chicos A qué profundidad está Más o menos aproximadamente Unos 40 centímetros ¿Traes otro se va ahí? Pero, ¿sabés dónde está el secreto? En saber encañar Ahora les enseño Le quería andar Pa' arriba, pa' abajo Pa'l medio Lo arriaste como chico Como sea Venga pa' acá En el costado de cañar siempre Y aquí el otro te dice Contado A los dientes No, no, che No, pará que no está solo A la altura de los dientes Vos puta Qué porquería que son Qué envidiosos Qué envidiosos ¿Por qué te reís? Es muy importante Le da muchachito de Barbie No, no tengo el secreto de los dientes No, no tengo el secreto de los dientes ¿Tenés? Sí Ay, cómo zafamos Zafamos Cabullo Cásame Ahora Ahora Estamos buscando Cuando se enteren allá Les convidamos ¿No? No vale Cinco pesos de garrito Ahí para todo el mundo Aparte no hay como el mate calentito A la mañana No, no vale Estar acá Mientras esperás el pique Algo calentito Unos mates Está, está de profesor Muy modo pesca Está de profesor Muy modo pesca Se puso en los dientes El doctor Imagínate Lo concepto que está No No, no ¿Ves qué pasó? Se lo pone únicamente Para la cesárea No me duele la cabeza Te doy cuenta Que cuando tú salen Te ve Un detalle Nomás Ah Ahora sí ¿Tenés vasito? Sí Tengo vasito Ah, nada Que hay que prepararme Café, café Café Este, bote Está Un pará Que se toque el café Algo pasó Algo estaría Me estaba fumando Justo Sí Te vi de cabeza Te tengo visto En un calle A darte vuelta Si lo quieren ver Lo pueden ver Justo en el link Que va a aparecer Por acá Un pará Era un Uy, 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 uy Nomás Uy, 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 uy Y pasó como Pablo Che, es lindo Tirarse al agua Para pescar ¿Pescado? Yo lo visualizo bien Lo sentís Lo querés? Hay café ¿Lo querés? ¿Lo querés? Si querés una bautizadita Una bautizadita Para entrar en calor Qué preparación Esta embarcación ¿De lo que le falta? Es lo que está ahí Adentro del agua Es lo que le falta Los pescados Ya va a salir Ya va a salir Vamos a encontrarlo ya Gracias